Bueno, ya sabéis, nos salió en el curso de ecografía en el avanzado, vamos a referir el tema Europa II, ideografía y límite. El continente europeo tiene muchos ríos, vamos a ver solamente los más principales. Está irrigado, vamos a ver el río Volga, que es el más largo de Europa, vamos a ver el Danubio, el más internacional, el río Rí, el río Elba, el Támesis y el Tajo. ¿Por qué vamos a ver el Tajo? Porque uno de los afuentes del Tajo es el río Manzanares y cruza Magia. Vamos a ver las penínsulas más conocidas, históricas, como la Ibérica, Vitánica, la Guerra. Se va a estar más sencillo. Ideografía Europa. Europa está irrigada por varios ríos, entre ellos tenemos el río Volga. Es el más támico a un alozo de Europa. Europa. Tiene su origen en la Meseta de Valdana. Recorre la craña de la Valdana, en Rusia. Desemboca en forma de venta en el mar Casper. En sus cosas están construidas las más grandes obras de ingeniería hidráulica, la represa de Gobi y la Kuliché, la que da energía eléctrica a toda la República de Rusia y la de Ucrania. Río Ríos, el río que atraviesa Alemania, es el más importante de Europa Occidental. Su cuenca es la más industrializada de Europa, porque se encuentra en Alemania. Recorre Suiza, Alemania y países bajos. Holanda, no que todos sean bajos, la mina, no que Holanda es un país que su terreno está bajo el nivel del mar. Tiene un nivel de presión. El río que atraviesa Alemania pasa por la ciudad de África, que se encuentra en forma de venta en el mar del norte. El río Távisis, río histórico, donde se encuentra Távisis, cruza la ciudad de Londres. Porque es importante, con la historia se encuentra el palacio del parlamento inglés, uno de los palacios más antiguos. El río de Número, el más importante, es el principal medio de la nación fluvial de Europa, está conectado con los principales ríos de Europa mediante canales fluviales. Es el más internacional del mundo. Tiene su origen de la selva negra en Alemania. Recorre Alemania, Austria, Eslovaquia, Ugría, Rumanía, Serbia, Bulgaria y Ucrania. Cruzación de la selva, capital de Austria, Budapest, capital de Rumanía, Bratislava, capital de Eslovaquia, Belgrado, capital de Serbia. Ahora va hacia el río Távisis, famoso por las obras de literatura portuguesa. Pasa por la ciudad de Lisboa, Lisboa es la capital de Portugal. Su ofrenda, el río Marzanares, cruza la ciudad de Manú. Río Elba, también famoso por el histórico, cruza la ciudad de Praga, capital de la República Checa. Litoral, vamos a ver las penínsulas. Estas penínsulas son históricas, ¿verdad? Ibérica, Ibérica, España y Portugués. Itálica, Italia. Griega y Peloponeso, en Grecia. Griega, Carini, Kola, en Rusia. Y la escandinava, Norvea y Suiza. La escandinava y vivían los miki, o normales. Islas, las Baleares en España. Colombia, Corsero, y en Francia, cuna del más grande militar del mundo. Napoleón Bonaparte. Certe en Sicilia, Italia. Jólicas, Esporadas. Sigla de la Cicleta, e Inglésia. Las Jólicas y las Cicletas son históricas. Las citadas están nombradas en la Obesía, porque unos días la señora Cicleta lo tuvo un pisonero a Odiseo. Nueva cegla, el lunes. Golfos de Bahías, la del Golfo de León, entre España y Francia. También, Jéroma y Ionesia, en Italia. Todos estos son puertos. Actividad. Dibujar o pegar un mapa geográfico de Europa. Ríos, Mares, Ángeles. Un, dos, y ahora un, cuatro. Delito de la Europa indicando penínsulas, islas, golfos, bahías y ejércitos. Desde todo por el ritmo, nos vemos la próxima clase.